En los últimos 300 años, ninguna otra parte del mundo ha sido más importante que el Bajío. Ayudó a crear México, a transformar una América del Norte y dar un nuevo rumbo al capitalismo mundial. Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato. Aquí te decimos las 12 razones más imponentes que colocan al Bajío como la mejor región de Latinoamérica. 1. El Bajío tiene el mejor grupo de industrias aeronáuticas de América Latina. Se coloca entre las 10 mejores regiones con la mayor inversión aeroespacial del mundo. 2. Es el lugar que más autos exporta en América Latina y el cuarto a nivel mundial. Con más ensambladoras y 800 compañías de suministros, este es el centro más competitivo de América Latina. 3. Aquí se sitúa la concentración de compañías mundiales más intensa de Latinoamérica. Con más de 4.000 empresas internacionales de 80 países distintos. 4. Es el líder en exportación de productos farmacéuticos en América Latina. Además de ser uno de los exportadores agroindustriales más grandes en México. 5. El FDI la considera la tercera área mundial con el mejor potencial logístico. Es el centro de operaciones para las grandes empresas. 6. El Bajío cuenta con más de 100 centros de investigación, 200 universidades y más de 100 centros de formación, posicionándose como el líder emergente en la industria 4.0. 7. El Bajío tiene más de 146 parques industriales especializados. Es el corredor industrial más grande en América Latina. 8. Las capitales del Bajío tienen la mejor calidad de vida en todo México. 9. El Bajío es considerada como la capital colonial de América, con 5 sitios patrimonios de la humanidad, 10 centros históricos y 19 pueblos mágicos. 10. La región tiene más de 30 campos profesionales de golf y 6 canchas de polo únicas, creando uno de los mejores circuitos. 11. Es el líder en turismo de negocios con más de 11 centros de congresos y convenciones y es anfitrión de eventos internacionales. 12. Cuenta con una impresionante ruta de vino, con más de 76 viñedos, casas y proyectos de vinos. Estas son las razones por las que el Bajío alcanza los más altos estándares para convertirse en el mejor aliado de cualquier proyecto en el mundo. Este es tu presente, ahora es tu futuro. Inteligencia artificial, biotecnología, robótica y drones, energías limpias, internet de las cosas, industrias creativas. Inteligencia artificial, biotecnología, 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 bi